Venga, como el señor es pobre, le vamos a tirar tres cartones al suelo y nos vamos a sentar en un banco. Para que se sienta como en casa, claro que sí. Creo que también pensaron en mearse en el suelo para darle el toque final, pero los técnicos no les dejaron porque hay enchufes y había riesgos. La verdad es que lo de adornar el plato con cosas relacionadas con el invitado no es una gran idea. Sobre todo porque puede haber un día que entrevistes a alguien con un trabajo peligroso y claro, adornar el plato para que se sienta como en casa puede ser un poco raro. Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Lorenzo. Él es un artificiero de la policía y para hacer la entrevista de la manera más cómoda posible hemos querido ambientar un poquito todo esto. Hemos preparado una serie de cositas para que tú te sientas como en casa, ¿de acuerdo? Para que estés más cómodo. Por ejemplo, tenemos aquí esta. Empezamos por esta. ¿Así te parece? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Esto es una bomba. ¿Eh? Esto es una bomba. Es una bomba. Entonces, dentro de aproximadamente 30 segundos, seguramente estalles, reventándolo todo por los aires, a menos que la ha desconectado. Ahí va. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, esta es una mina antipersonas. Sí. Como quites la pata, a tomar por saco todo ahí. Ya, ya, ya. Vamos, cerrar de uno a dos. Madre que te parió. Bueno, a ver. A ver. Ahí va. Bueno. Está con la leche. ¿Te enfrentas a menudo a situaciones de este tipo? Pues, 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 desgraciadamente sí. Vaya. A ver. Ah, bueno. Aquí. Ahí va. Ups. Ahí. Ha estado. Bueno. Bien. Bueno, bueno. Es evidente que eres bueno en tu trabajo. Gracias. Has desconectado la bomba muy rápido, por cierto. Sí, bueno. La verdad es que, bueno, hay varios tipos de bombas, pero afortunadamente esta es de un mecanismo bastante sencillo, ¿eh? Claro. Pero, bueno, en este trabajo lo más importante es mantener siempre la calma. Claro. Estar tranquilo. Entiendo que habrá situaciones en las que sea un poquito más complicado. O sea, este es mi hermano que lo han hecho a mi hermano. Sí, nada. Le hemos colocado unas bombas alrededor del cuerpo. Mejora. Que ahora mismo vamos a activar. ¿De acuerdo? Oiga. Sí. Y hay aproximadamente el tiempo del maletín. Pero que es mi hermano. Me cago en la leche. Tranquilo, hermano. Cuéntanos, cuéntanos, Lorenzo, ¿cuántos años llevas dedicándote a esto? ¿Cuántos años llevas? Pues 15 ya. 15 años ya. ¿Y alguna vez te has despistado? No, me he despistado nunca, nunca. No, nunca. Nunca. Madre de Dios, macho, qué carácter tienes tú también, hijo. De verdad. Madre de Dios. Espera un momento. Tranquilo, hermano. Tranquilo, que yo te he desponetado. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Oye, por si... ¿Qué? ¿Qué? Debajo de tu silla hemos puesto unas bombicas. No me joda, no me joda. Espera, que corto esto. Ay, va la vieja. ¡Era mi hermano! ¡Era mi hermano! Bueno, la buena noticia es que debajo de la silla no hay nada. ¿Eh? Era una pequeña broma. Me cuentan que también tocas el piano. ¿No es así? ¿Qué me dices? ¿Te animas o qué? El piano. ¿Nos tocarías algo? Eso es eso.